Seguimos con Mafia Rosa Fondo, estamos en la sala de prensa del Club Atlético Peñarol, estamos con Valeria Abusini, que es la secretaria, delegada, secretaria de prensa, todo de Club. Buenas noches, Valeria. Queremos que nos cuentes un poquitito qué impresión te dejó la reunión. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias chicos por estar presente, realmente porque sin la prensa nosotros no podemos hacer nada porque son ustedes los encargados de llevar la información después de lo que sucede. La impresión que me quedó es buena, y te diría muy buena, esto de decir que se junten ante los pilotos, que entre ellos resuelvan cuáles son los problemas o lo que quieren cambiar y que después sean dos o tres los que vienen con la voz de todos los pilotos, porque fue una reunión tranquila, no hubo discusiones, fue muy amena, donde se pudieron hablar de todo lo que sucedió durante el año 2015 y tratar entre todos de resolver y poder sacar adelante esta situación, realmente a mí me dejó una sensación muy buena. ¿Cómo crees que les cayó la parte de la inscripción y todo lo que van a tener que afrontar a la llegada a cada carrera? Y como que en un primer momento choca, ¿no? Esos 1.800 más los 3.50 de lo que es la deportiva, pero cuando nosotros les mostramos los números de los gastos realmente que tiene el Club Peñarol para afrontar para cada carrera, es como que ahí dijeron, ah, tiene razón el club. Nosotros lamentablemente el año pasado, es la verdad, nosotros fuimos para atrás en todas las carreras y yo se los decía a los mismos pilotos, tuvimos unos años muy buenos, que con eso se adquirieron muchas cosas en el Club Peñarol, pero lamentablemente con este año tan malo creo que no alcanza a superar los buenos años que tuvimos antes. Entonces, bueno, ojalá realmente que se puedan volver a juntar, no sé, aunque sea 50 autos, no digo tener los 83 que tuvimos aquella gran carrera que fue el récord, pero sinceramente poder juntar los autos que están, porque están los autos, tenerlos en la pista de Bulnes, poder llevarlos a Serrano, poder llevarlos a Alejandro, poder disfrutar las pistas de la región, realmente ojalá sea posible este 2016. Es importante este año porque son los 40 de Peñarol, yo creo que hay mucha gente que va a tratar de poner un granito de arena. Sí, yo creo que algo así es, porque en un primer momento estábamos tan desanimados con lo que había ocurrido el año pasado, que como por eso es que estuvimos tan en stand-by, y decía, ¿qué pasa con Peñarol? ¿Dónde está Peñarol? Había desaparecido. Y bueno, y en un momento es como que acá nos conocemos todos, nos cruzamos vecino con vecino, che, y no, yo me voy, y nos íbamos todos. ¿Y cómo nos vamos a ir? 40 años. Y ya lo teníamos al flaco con sus años encima, pero él ya se había averiguado todos los precios, ya había estado en contacto con el presidente de la federación, arreglando precios, y ya el flaco ya tenía casi todo arreglado, y vos decís, no puede ser que el flaco con sus años esté trabajando y nosotros con menos edad nos tiremos para atrás. Y no, muchachos, acá hay que juntarse, darle para adelante. Hay mucho apoyo de la gente del pueblo que ya nos ha dicho, vamos a estar presente, no estarán en las reuniones, porque bueno, hay gente que sinceramente no les gustan las reuniones, y bueno, no importa, pero saber que van a estar para apoyarnos después en cada competencia, eso es muy importante también. Ojalá, ojalá todo se dé. Yo creo que es un acierto arrancar en abril. Estamos complicados con el tema de la pista, el agua, la lluvia, este niño que no se va, estamos un poco complicados. Hasta decirte que Serrano tiene agua en su pista, realmente, decimos, está complicado. Así que bueno, vamos a ver, ojalá que se pueda trabajar realmente bien la pista para poder presentarla en un muy buen estado. Porque bueno, está complicada. Si en estos momentos alguien ya me dice quiero ir a probar, y no, está inundada la pista, no completamente. Pero tiene sus sectores, convengamos que la curva de la entrada, que es la parte que más complicada está, está con agua. Hay curvas ya entrando, la primera curva también que está con agua. O sea que digamos que está complicada. Hay que trabajarla, hay que trabajarla, y creo que hasta el 24 de abril vamos a tener el tiempo suficiente para ponerle garra, fuerza, y toda la mejor onda a esto. ¿Has tenido contacto con los pilotos de las otras categorías? Sí, 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 sí. Hemos estado hablando con la gente de la clase 1, que bueno, justamente tengo el comunicado oficial de que ellos ya mañana se van a juntar, porque ellos querían, bueno, también ver qué onda, qué pasaba con Peñarol de Bulles. Y bueno, ya estuvimos en contacto. Muchachos, júntense en ustedes, decidan ustedes qué cambios quieren, y vienen y los plantean. Vengan dos o tres en representación. Entonces, esto, bueno, vuelvo a reiterar como fue antes. Es más ameno, es más tranquila la reunión. La gente de la fórmula Bullense no pediría cambios en el reglamento para nada, por lo que estuve hablando con varios pilotos. También les pedí que se junten, que ellos resuelvan si quieren algún cambio dentro de lo que es la técnica, que es algo de lo que han estado hablando los muchachos de la fórmula Bullense, en el tema de revisación técnica. Bueno, vengan, lo planteamos, acá lo vamos a charlar también, que se vengan dos o tres representantes. Creo que está bastante linda la fórmula Bullense este año, por lo que he escuchado, hay muchos autos que estarían preparados para venir aquí a Peñarol. Así que bueno, ojalá se dé. Y el 4.000, el 4.000 está un poco más, está más lento, está más lento, pero estamos en proceso de poder juntarlos y hablar, que se reúnan ellos a ver qué es lo que deciden, qué es lo que quieren cambiar, porque uno te dice no, porque la brida, otro dice no, no quiero cambiar nada. Bueno, júntense muchachos, decidan entre ustedes qué es lo que quieren y vamos todo para adelante, que hay que salir adelante. Yo creo que sí, que todos van a poner un poquitito de su colaboración y van a hacer una linda carrera en estos 40 años. Ojalá, ojalá así sea, porque bueno, son 40 años, le estamos poniendo realmente todas las ganas, porque bueno, como te vuelvo a decir y a reiterar, habíamos quedado muy diezmados después de lo que sucedió con el 2015 y bueno, y con lo que aconteció esta noche y se vio tan bien, entonces, bueno, empieza a dar más ganas, hay más optimismo. Vamos por un buen 2016. Bueno, vale, nos vemos en la pista. Bueno, nos vemos en la pista, y si no el 19 de marzo, que se hacen las licencias médicas, vengan para acá, para filmar un poquito. Total, a ustedes no les van a sacar sangre, nada, no tengan miedo. Sería importante. Bueno, si quieren correr, ¿qué categoría eligen? No importa, cualquiera. Vamos todavía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Valeria Bucini, para Fierro a Fondo.